Alíñate con el medio No, se cerró Pegadito, pegadito, pegadito Toma, no se puede Vamos, 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 vamos Levanta las manos, levanta las manos Mira, mira, mira Hacia atrás, jala, jala, Monse Porque se está cruzando Ve con él, Monse, tú ve, Monse, ve Ve, por favor No, Monse, te quedaste parado Salve, salve Atrás, Monse Atrás, Monse Pegada con ella, Monse No, están bajando dos Bien, Monse Sí, Monse, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Monse Es que ahora sí descansamos A ver, a ver, a ver.